Luego tenemos la Juventud, que es la CESI en color SU, que el regreso a la U estará lleno de color. Básicamente lo que queremos hacer aquí es lanzar una edición especial con 300 unidades de color negro, con calcomanías azules para hombres y fucsia para mujeres. Esta novedad está orientada básicamente al mercado universitario. La idea es superar el 22% de participación en esta categoría y alcanzar un nivel de ventas superior a las 800 unidades. De otra parte, queremos posicionar la moto como la primera motocicleta que todos los jóvenes quieren tener, porque se ajusta a su manera de ver la vida divertida y colorida. El apoyo que va dirigido a usuarios mujeres, hombres, jóvenes, entre los 18 y 30 años, es un amplio rango de usuarios. También son solteros, como en el caso de la élite, estudiantes o empleados, que ya pertenecen a una categoría de salarios más bajos, salarios mínimos, y también no son actuales usuarios de motocicletas. La campaña incluye para el cliente, lo dijo Johnny, que incluye un maletín, manos libres, un cuaderno, una gorra más un lapicero para acompañarlo a la universidad. Tendremos volantes, tropezones, y tendremos una actividad de comunicación importante en revistas especializadas, cuñas radiales y una estrategia online. El precio de venta de la motocicleta es 3.590.000, que incluye el SOAT, y la actividad promocional en esas motocicletas, la edición especial, es el KIP de Osequio. Tenemos también la novedad que tú tuviste el gusto de anunciar, la Splendor NXG, que es la mejor moto de la categoría 100 centímetros cúbicos, ahora con arranque eléctrico. Esta motocicleta, la más vendida en el mundo, ahora tiene más comodidad, porque trae su encendido eléctrico sin que le cueste más a los usuarios. Lo que tenemos planeado es aumentar nuestra participación, pasar de, y mantenerla en un 12%, alcanzar una venta mensual de mil unidades de motocicletas. Vamos a posicionarla como la motocicleta más completa de la categoría, que tiene el arranque eléctrico y que ofrece mayor comodidad por el mismo precio. El target, que ya es conocido por todos, son hombres entre 21 y 30 años, solteros, empleados, entre 2 y 3 salarios mínimos y son actuales usuarios de motocicletas, compran a crédito. Tendremos volantes, avisos en revistas, prensa, cuñas radiales y medios online, en los cuales posicionaremos esto que sin duda alguna es una innovación muy importante dentro del segmento de 100 centímetros cúbicos de la categoría Sport. El precio de venta al público, como fue anunciado, 3 millones 650 mil pesos, el cual creemos que nos llevará fácilmente al nivel de ventas esperado. Luego tenemos la aventura, que es la CBF 150 Explorer, en el cual lo que queremos es ofrecer un kit que se convierta en la aventura ideal para salir de la rutina de nuestros usuarios. La CBF 150 es una motocicleta que no hay ninguna duda de que ha aportado mucho a nuestro line-up. La vamos a ofrecer en tres colores, en amarillo, azul y rojo. La idea es mantener una participación del 40% y lograr ventas unidades superiores, incluso a las mil unidades. De otra parte, queremos posicionarla como la motocicleta con la mejor combinación de tecnología, comodidad en su categoría. Vamos a autarcar usuarios entre los 20 y 30 años, solteros, empleados, con tres salarios mínimos en adelante y que no hay ninguna duda de que son usuarios de motocicletas. El kit con el cual vamos a vender la motocicleta es un casco alusivo a la motocicleta, las alforjas, par de guantes y chaqueta, los cuales son sin ninguna duda un elemento importante a la hora de salir de viaje con esta motocicleta que es muy utilizada en tiempo libre para entretenerse. La motocicleta tendrá apoyo con tropezones, volantes y pendones en nuestros puntos de venta y en otros sitios diseñados para hacer esta exhibición. Vamos a usar igualmente revistas, volantes, cuñas radiales y estrategia online con esta motocicleta. El precio es 5 millones 990 y el kit Explorer va a salirle a los usuarios por solo 300 mil pesos. En el mercado tiene un precio de 400 mil pesos y creemos que va a ser un elemento bastante importante, innovador y gancho para nuestros usuarios y usuarios de la competencia. Tenemos adicionalmente las tendencias, el estilo Honda y hemos visto que usar una motocicleta no es solo andar encima de ella sino también tener un estilo que se debe llevar puesto y la pasión por las motos nos ha llevado a crear la primera colección de ropa para motocicletas para motocicletas que se llama estilo Honda. En esta colección pues tendremos ropa de diferentes tipos, hay camisetas, chaquetas, t-shirts. Adicionalmente pensando nuevamente en los usuarios hemos lanzado el simulador Honda que lo único que hace es pensar en la responsabilidad nuestra como marca de tener usuarios que sean responsables en las vías. Queremos ser identificados como los primeros en conducción responsable y por eso hemos sacado este logo que aparece ahí que es el centro de conductores expertos el cual va a ser ubicado en todas las salas principales de nuestra red de distribución en Colombia y que pues básicamente como lo explicaba Mauricio en medio de una realidad virtual desarrolla habilidades, sensibiliza, desarrolla diferentes tipos de pruebas en escenarios reales. Bueno, pues eso es todo. Muy claro, más claro no podría ser. Mil gracias. Gracias. A Francisco, a Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en nuestro set de noticias. Y a ustedes, hasta aquí esta emisión de Honda News. Un agradecimiento antes muy especial a los empleados de la compañía quienes fueron nuestros reporteros esta noche. Los dejamos nuevamente con el señor Arturo Mantilla, vicepresidente de Mercadeo para Honda en Colombia quien tiene un saludo ya para ustedes aquí en directo en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Gracias por acompañarnos y pasen feliz noche.